Y la guitarra nos ha hablado sin usar ni una sola palabra, pero ahora han hecho falta las palabras, nos ha emocionado a todos con su trepidante ritmo, con su belleza sonora. ¡Qué maravilla de falsetas! ¡Qué maravilla de toque! Es imposible seguir la velocidad de tus dedos, pero el melodioso sonido nos atrapa, nos envuelve, lo seguimos con las manos, con los pies, con el cuerpo. ¡Qué maravilla de toque!